Con un spot televisivo, radial y video educativo que sensibilizan sobre el uso de pirotécnicos prohibidos, Caja Huancayo, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, Zucamec, y la Policía Nacional del Perú, promueven la campaña Pirotecnia Segura, que se presentó en conferencia de prensa con la finalidad de erradicar el uso de pirotécnicos prohibidos y velar por la seguridad en estas fiestas. Con ello doy las palabras de bienvenida y de apertura y de un trabajo colaborativo con la Zucamec y también con la Policía Nacional del Perú para esta campaña Segura para Todos, y en marco también de la Dirección Regional de Educación Junín que ha trabajado el programa Unico Vive Mejor, vamos a también articular mayores esfuerzos para que se difunda de manera clara y precisa medidas preventivas en no usar pirotécnicos que dañen y que pongan en riesgo a los menores. Estos materiales se vienen difundiendo en los circuitos televisivos de las agencias de Caja Huancayo a nivel nacional y en sus redes sociales, también en las plataformas de las municipalidades de Chupaca, Pilcomayo, Concepción, Jauja, Huancayo, Chilca y El Tambo, en la plataforma Barrio Seguro y en los medios de comunicación de Huancabelica, Huancoyjunín, sensibilizando a los menores de edad sobre los riesgos de la manipulación inapropiada de pirotécnicos, lo cual tiene como consecuencia la mutilación de extremidades u órganos y quemaduras de distinto grado. Como ya lo dijo nuestro director de General Educación, el objetivo de este lanzamiento de Navidad Segura es para que no se sucedan eventos y consecuencias de uso de tiros técnicos en las fiestas navideñas y de Año Nuevo. Normalmente los accidentes que tenemos son incendios, lesiones en los niños con a veces pérdida de miembros y también contra el medio ambiente y indudablemente contra las personas discapacitadas o vulnerables que son los ancianos y algunas personas autistas, por último al medio ambiente. Por otro lado, tanto los spots como el video educativo recomiendan utilizar solo productos autorizados por la Zucamec, además invoca denunciar la venta ilegal de estos artefactos. ...de Bocayo para lanzar este objetivo de llegar a los niños por medio de la Dirección Regional de Educación y sus plataformas virtuales de enseñanza para que mediante estos videos que se van a presentar porque realmente les sensibilice a los niños y a los padres, sobre todo de que no deben utilizar estos pirotécnicos que son de dos tipos, los pirotécnicos que están autorizados son los desfagantes que son los que normalmente botan las chispitas y se inseñan, ¿no? Pero también esto también hay que tener mucho cuidado porque hay que utilizarlos en lugares seguros, abiertos, no dentro de casa y también tomar las medidas de que posiblemente puedan producir incendios. Si decides celebrar con estos productos, hazlo tomando en cuenta todas las medidas de seguridad, ya que pueden ocasionar incendios, generar lesiones en animales, provocar temor en niños, ancianos, enfermos y personas con autismo o capacidades diferentes, además contaminan el medio ambiente. Yo les agradezco a todos que hayan venido y ayúdenos a discutir de esta idea. Ayúdenos a que este año no haya accidentes, que no haya incendios, que no haya personas que sufran por las detonaciones y tampoco que los animales sufran en estas navidades y este año nuevo. Desearles a todos adelantadamente que tengan una feliz navidad y gracias por estar con nosotros.